Este fin de semana desde Farmacia Anastasi, la propuesta es de tratamientos faciales para disfrutar con las mejores formulaciones de una piel bella y saludable. En ese sentido, Laboratorios Vichy propone Neobadiol Restoring Complex, un cuidado reactivador fundamental para pieles maduras. Impregna la piel de juventud y confort para recuperar la densidad, remodelar el volumen y restaurar la luminosidad. Para las mujeres que desean combatir los efectos de la menopausia en la piel, pérdida de densidad, volumen, frescor y luminosidad. Con el sello de Laboratorios Roemers, Eximia ofrece Renewal Essential Oil. Es un verdadero elixir concentrado de belleza, restaura visiblemente la elasticidad y brinda a la piel un aspecto más firme, flexible y absolutamente radiante. Óleo de tratamiento equilibrante y regenerador para pieles frágiles. Del mismo laboratorio es Filagen Procolagen Filler, una nueva dimensión en tratamientos antiarrugas. Posee la textura de un polvo sutil, que es el resultado de la innovadora y exclusiva tecnología Dry Water. De fácil penetración y absorción, constituye un procedimiento no invasivo para contrarrestar la pérdida de colágeno. Finalmente se pone a consideración del público Ultimate Renewal Oil Serum, un óleo serum anti-edad que repara y nutre las células afectadas por el paso del tiempo. Contiene E7 Essential Complex, fusión de 7 aceites esenciales que conforman una combinación preciosa de efectivos poderes anti-envejecimiento. Si esta presentación fue de su agrado, la cita es en Moreno y Entre Ríos. Farmacia Anastasi.